Para las elecciones de noviembre, en las elecciones general, el gobernador proclamó que el voto anticipado va a ser del 26 de octubre al 2 de noviembre. Nuevamente, del 26 de octubre al 2 de noviembre. Y tenemos 11 centros de votación anticipada o temprano, ¿verdad?, para que los votantes puedan votar. Segundo, el día de la elección es justamente el martes 3 de noviembre. No vamos a utilizar los 248 urnas que tradicionalmente se utilizan. Vamos a tener centros de votaciones que vamos a usar los bachilleratos de las escuelas públicas. Y también estamos agregando otros centros también para el voto por votación, centros de votación el 3 de noviembre. Entonces, nuevamente, el voto anticipado es del 26 de octubre al 2 de noviembre. Y el día de la elección, que es el martes 3 de noviembre, vamos a tener centros de votación que van a ser los bachilleratos y otros centros. Pero nuevamente, cuando tenemos esa información, se lo vamos a proporcionar a la comunidad. Entonces, hay un poco de preocupación sobre el correo postal, ¿verdad? Hay mucha información en los medios que no hay el presupuesto, etcétera. No se preocupe, nosotros tenemos urnas especiales en cada de los centros de votación anticipada. Usted puede depositar su papeleta por correo. Si no quiere utilizar el correo postal, puede justamente utilizar nuestros buzones, nuestras urnas, que vamos a tener afuera de los 11 centros de votación anticipado o centros de votación temprano. También estamos coordinando para comprar adicionales urnas para colocar, ¿verdad? En distintos locales, si no en los centros de votación, pero por el condado de Montgomery. Cuando tenemos esos detalles, se los vamos a compartir con la comunidad. Pero para el momento tenemos 11 buzones en nuestros centros de votación anticipado. Y vamos a coordinar para colocar más en lo que son los centros de votaciones para el 3 de noviembre. No se preocupe, en 24 horas, si usted deposite esa papeleta en una de las urnas, eso a menos de 24 horas va a regresar a la junta electoral si usted tiene una preocupación con el correo postal. Nosotros mandamos equipos, un demócrata, un republicano de opuesto partido político para recoger y enviar esas papeletas para vaciar esos buzones y llevarlos justamente a la junta electoral. No se preocupe, aquí estamos para servirles. Lo que es muy importante es que las personas se inscriben para votar. Justamente la fecha límite para inscribirse es el 13 de octubre. Entonces, por favor, lo más sencillo es enviar un mensaje de texto con la palabra VOTA, VOTA al 77788. O si usted quiere revisar o actualizar su registro, ya está inscrito para votar como votante, puede enviar nuevamente el mensaje de texto con la palabra REVISE, REVISE al 77788. Para revisar su archivo como votante y si hay una información que necesita actualizar, lo puede hacer justamente en línea. Y la última cosa, en verdad, si usted quiere votar por correo porque tiene preocupaciones sobre el COVID-19, envíe las tres palabras, DPC, DPC, que es VOTE POR CORREO, DPC al 77788. Y nosotros, con gusto, le enviamos su papeleta para votar de la seguridad de su hogar. Y de último, necesitamos jueces bilingüe para que participen como trabajadores en las urnas. Tenemos una comunidad inmensa, ¿verdad? Y entonces necesitamos jueces que hablan y se pueden comunicar en inglés, en español. Envíe la palabra SIRVE, SIRVIR, SIRVIR al 77788. Y los voluntarios le vamos a dar la capacitación y puede ganarse hasta 310 dólares por día o 25 horas comunitarias. Y acuérdense que los jóvenes necesitan acumular 75 horas comunitarias antes que se puedan graduar del bachillerato. Entonces, si el joven trabaja tres días con la Junta Electoral como voluntario, ya tiene hasta 75 horas comunitarias. Y si no, si el estepindo le ayuda, el dinero que le vamos a otorgar son 310 dólares, hasta 310 dólares por día, dependiendo de la posición. Puede ganarse trabajando tres días más de 900 dólares. Entonces, nuevamente, la palabra SIRVIR al 77788. O si su joven no habla el español, pues lo entiende, no se preocupen. Necesitamos personas independientes para que trabajen. Ellos pueden mandar la palabra SIRV, SIRV al 77788 para participar.